1. Repréndete a ti misma, si alguna vez el demonio o tu ignorancia te empujan a querer dirigir a los demás por el mismo camino por el que tú caminas. Esto sería contrario a la doctrina que te ha dado mi hijo. Porque sucede a muchos que al ver que algunos hacen muchas penitencias quieren que todos sigan por este camino y si ve que no caminan por él se entristecen y se escandalizan y les parece que no obran bien. Mira qué engañado está el que así juzga porque muchas veces sucede que obra mucho mejor y es más virtuoso el que le parece que obra mal aunque haga menos penitencia. Los que hacen muchas penitencias si no tienen una verdadera humildad y no ponen el fundamento de la santidad en la penitencia comprometen su misma perfección. Son unos ignorantes, pues la perfección no consiste tanto en macerar y matar el cuerpo como en matar la propia voluntad perversa. Este sí es el camino que hay que desear por el que vayan todos. El camino de la voluntad abnegada y sometida a mi dulce voluntad. Por este camino corren las almas enamoradas de mí. No es que yo desprecie la penitencia, puesto que sirve para mortificar el cuerpo cuando quiere rebelarse contra el espíritu. Lo que no quiero, querida hija, es que tú la pongas por regla a nadie. No todos los cuerpos son iguales ni tienen la misma complexión, porque unos son más fuertes que otros. Además, sucede con frecuencia que hay que dejar la penitencia por diversos motivos. Ahora bien, si la tomáis como fundamento de vuestra perfección, al veros privados de ella, os parecerá que estáis privados de mí. Y caeréis de esta manera en el tedio y en la tristeza, en vez de poner el fundamento de vuestra perfección en las virtudes verdaderas y operantes. Poned, por tanto, el fundamento en matar y abnegar la propia voluntad, sometiéndola a la mía, para darme gloria y para la salvación de las almas. No obran por desgracia así los miserables que no siguen el dulce y recto camino dado por mi verdad. Por el contrario, juzgan según su ceguera y corto entender, y andan como locos, privándose a la vez de los bienes de la tierra y de los bienes del cielo. La alegría de la consolación, cuando ésta viene de Dios, va acompañada del deseo de la virtud, de la humildad y del amor ardiente. Te explicaré ahora lo que me has preguntado a propósito de las señales que tiene un alma, para que puedas saber si la visita que recibe bajo forma de visión o de consolación procede realmente de mí o no. Estas señales son la alegría que queda en el alma después de mi visita, el hambre de la virtud, y especialmente el quedar ungida con la virtud de la verdadera humildad, y abrazada en el fuego de la caridad divina. Pero, ya que me has preguntado sobre el peligro de engañarse, en la alegría misma, te diré en qué puede estar el engaño, y en qué conocerás si se trata o no de la verdadera alegría. El engaño puede ser este. Todo lo que una criatura ama y desea poseer, es para ella una fuente de alegría cuando llega a poseerlo. Y cuanto más ama aquella cosa que tiene, menos ve, y con menos prudencia se aplica a conocer de dónde le viene. Tan apegado tiene el gusto a esta consolación, que la misma alegría en poseer la cosa que se ama, no se lo deja ver ni pone cuidado en discernirlo. Así, los que se deleitan grandemente y aman los consuelos espirituales, van en busca de las visiones y ponen su afecto más en el deleite del consuelo que en mí. A la manera que te dije de aquellos que estaban todavía en estado imperfecto, que se fijaban más en el don de las consolaciones que recibían de mí, que soy el dador, que en el amor con que yo se las doy. En esto puede estar el engaño, en su misma alegría. Y aunque les viniera del demonio, sentirían igualmente aquella alegría. Se trataría entonces de aquella alegría que te dije, que procede del demonio, que, si al principio causa alegría, acaba con tristeza, inquietud de conciencia y vacío del espíritu de la virtud. Algunas veces, el alma tendrá esta alegría y acabará su oración sin que haya desaparecido. Pero si esta alegría no va acompañada de un deseo ardiente de la virtud, de humildad y de caridad divina, aquella visita y consolación que ha recibido, es del demonio, no mía, a pesar de la apariencia de aquella alegría. Si no va unida esta alegría a este deseo de la virtud, puedes considerarla, manifiestamente, una alegría nacida únicamente de este apego a la propia consolación espiritual. Se goza porque posee lo que desea, porque es condición del amor de cualquier clase que sea sentir alegría cuando se posee lo que se ama. No te fíes, pues, de la sola alegría, aunque te dure mientras sientes la consolación y aún más. Si procedes con prudencia, verás si esta alegría va unida o no con el deseo de la virtud, y así conocerás si procede de mí o del demonio. La alegría que procede de mí está unida al deseo de la virtud, mientras que la que no procede de mí es pura alegría, y el que la experimenta acaba por constatar que no es más virtuoso que antes. Los que limpiamente, sin interés propio alguno, consideran solamente el amor con que doy, y no el don, y aprecian el don de mí, que se lo doy, y no por su propio consuelo. Estos no pueden ser engañados por esta alegría. Para ellos es esta una señal cierta, cuando el demonio, queriendo engañarlos, se reviste bajo formas luminosas para mostrarse a su espíritu, y produce en ellos al momento una gran alegría. Pero ellos, por no estar apegados a los consuelos espirituales, juzgan con prudencia, y conocen con certeza su engaño, si ven que desaparece muy pronto la alegría, y se ven sumergidos en las tinieblas. Por esto se humillan con verdadero conocimiento de sí, y desprecian toda consolación, y abrazan estrechamente la doctrina de mi verdad. Confundido el demonio, no volverá jamás, o raras veces, a intentar engañarles de esta forma. He iluminado tu inteligencia contra los engaños del demonio. He satisfecho tu deseo sobre lo que me preguntaste, porque no desprecio el deseo de mis siervos, antes bien doy al que me pide, y os invito a pedirme. Mucho me desagrada el que no llama a la puerta de la sabiduría de mi unigénito Hijo, siguiendo su doctrina. Seguir esta doctrina es llamarme a mí, Padre eterno, con humildes y continuas oraciones. Yo soy este Padre que os da el pan de la gracia, para probar vuestros deseos, y vuestra perseverancia, hago algunas veces, como si no os oyera. Pero os oigo, y os doy lo que necesitáis. Soy yo quien os da el hambre y la voz con que clamáis a mí, y viendo vuestra constancia, satisfago vuestros deseos cuando son ordenados y dirigidos a mí. Así os invitó mi verdad cuando dijo, Llamad y se os contestará, Tocad la puerta y se os abrirá, pedid y se os dará. Y de este modo quiero que obres, jamás desmaye tu deseo en pedir mi favor, ni bajes tu voz al clamar a mí para que tenga misericordia del mundo. No ceses de llamar a la puerta de mi verdad, siguiendo sus huellas. Deleítate en la cruz con él, comiendo el manjar del alma para gloria y alabanza de mi nombre. No dejes de gemir por la humanidad a la que ves sumida en tanta miseria. Por tu gemido y clamor tendré misericordia del mundo. Esto es lo que pido a mis siervos y esto es para mí la señal de que en verdad se me ama. Yo no despreciaré sus deseos, como te he dicho. Sé, pues, solicita en ofrecer oraciones por todos los hombres y por todo el cuerpo místico de la santa iglesia, y por aquellos a los que te he concedido que ames con particular amor. No seas negligente en ofrecer oraciones, en dar ejemplo de vida, exhortando a la virtud según tus posibilidades. Sin mí nada podéis hacer. Mas no dejéis de esperar en mí, porque mi providencia no os faltará, y cada uno recibirá humildemente lo que está dispuesto a recibir. El diálogo. Tercera parte. Respuesta a la Tercera Petición Reforma de la Santa Iglesia Excelencia y Dignidad de los Sacerdotes Administradores de la Luz y de la Sangre Te respondo ahora a lo que me has preguntado acerca de los ministros de la Santa Iglesia. Para que puedas conocer mejor la verdad, considera su excelencia y en qué alta dignidad los he puesto. Los elegí para vuestra salud espiritual, para que por ellos os sea administrada la sangre de mi humilde e inmaculado Cordero, mi Hijo Unigénito. A estos les he encargado que administren el sol, es decir, la sangre y el cuerpo de mi Hijo. Este cuerpo, el verbo, Dios y hombre verdadero, es una misma cosa conmigo. Este sol da luz a todo el mundo, a todos los que quieran recibir su calor. Señor, yo, Dios eterno, soy este sol, del que proceden el Hijo y el Espíritu Santo. Habéis recibido la luz. ¿A quién la he confiado para que la administre? A mis ministros en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, para que tengáis vida, recibiendo de ellos el cuerpo de Jesucristo en manjar y su sangre en bebida. De este modo recibís la misma divinidad en este dulcísimo sacramento bajo la blancura del pan. Y como el sol no se puede dividir, tampoco se puede dividir el que es todo Dios y todo hombre en esta blancura del pan. Supongamos que se partiese la hostia, aunque fuera posible hacer de ella millares de pedacitos, en cada uno está todo Dios y todo hombre, a la manera del espejo que se divide y se parte, sin que por esto se parta la imagen que en el espejo se representa. No disminuye en sí mismo como sucede con el fuego cuando se reparte. Si tuvieras en tus manos una vela y todo el mundo viniese a tomar su lumbre de la tuya, tu luz no disminuiría aunque cada uno tenga la suya. Es cierto que unos reciben más y otros menos según el tamaño de la vela que os presenten. Si unas fuesen grandes y otras pequeñas, en cada una de ellas estaría toda la luz. sin embargo, tú dirías que es menor la de aquel que la lleva pequeña que la del que la lleva grande. Lo mismo sucede con los que reciben este sacramento. Cada uno lleva cuando va a recibirlo la vela de su santo deseo, el amor. Esta vela está apagada y se enciende recibiendo este sacramento. Apagada, digo, porque nada sois por vosotros mismos. Es cierto que os doy la materia, la cera, con la que podéis alimentar en vosotros esta luz y recibirla. Esta materia en vosotros es el amor, porque yo por amor os creé, y por esto no podéis vivir sin amor. Este ser que por amor os di ha recibido el santo bautismo en virtud de la sangre de este verbo. De otro modo no podríais participar de esta luz. Antes bien, seríais como velas sin el pabilo dentro. La fe y la gracia que recibís en el bautismo, que no puede arder ni recibir en sí esta luz. ¿En dónde se enciende esta alma? En el fuego de mi divina caridad, amándome y siguiendo la doctrina de mi verdad. Cierto es que se enciende más o menos, según dije, según el tamaño de la vela que se acerque a este fuego. Porque aunque todos tengáis una misma materia, creados todos a imagen y semejanza mía, y tengáis la luz del santo bautismo los que sois cristianos, no obstante, cada uno no puede crecer en amor y en virtud según le plazca, y según mi gracia, mientras disponéis de tiempo. Podéis, pues, crecer en el amor. Este amor es el que os hace acercaros a recibir esta luz que mis ministros deben administrar y que yo os he dado como alimento. Cuanto mayor sea el amor y más encendido el deseo que traigáis, mayor será la luz que recibiréis. No dejaréis de recibirla toda entera, pues en cada uno esta luz será completa, sea la que sea la imperfección de los que la reciben y de los que la administran. Pero participáis de esta luz, según el amor con que os disponéis a recibirla. Y quien se acerque a este dulce sacramento en pecado mortal no recibe de él la gracia, aunque reciba realmente a todo Dios y a todo hombre. ¿Sabes a qué se parece esta alma que le recibe indignamente? Se parece a la vela sobre la que ha caído agua, que no hace más que chirriar cuando se le acerca al fuego. En el momento que el fuego la penetra, se apaga en aquella vela y no queda allí más que humo. Por no haberse secado el fuego de la verdadera contrición por la confesión de su culpa, cuando recibe esta luz, la recibe materialmente, pero no espiritualmente. Esta verdadera luz no permanece por la gracia en el alma que no está dispuesta como debería para este misterio. Antes bien, queda en el alma una mayor confusión, envuelta en tinieblas y con un pecado más grave todavía. No saca de este sacramento más que remordimiento de conciencia, no por defecto de la luz inalterable, sino por la culpa del agua que encontró en el alma. Esta agua es la que impide que pueda recibir esta luz. ¿Puede haber una sola criatura cuyo corazón no se deshaga en amor al contemplar el beneficio de este sacramento? ¿Con qué ojos, querida hija, debes tú y los demás considerar y tratar este misterio con los sentidos del alma, ya que todos los sentidos del cuerpo son impotentes para ello? Los ojos no ven más que la blancura del pan, no toca otra cosa la mano, el gusto no percibe más que el sabor del pan. Los torpes sentidos del cuerpo se engañan, mas no los sentidos del alma. ¿Quién gusta, ve y toca este sacramento? Los sentidos del alma. ¿Con qué ojos los ve? ¿Con los de la inteligencia, si en ellos tiene la pupila de la fe? Estos ojos ven en aquella blancura a todo Dios, a todo el hombre, la naturaleza divina unida a la humana, el cuerpo, el alma y la sangre de Cristo. El alma unida al cuerpo y el cuerpo y el alma unidos con mi naturaleza divina, sin separarse de mí, tal como lo manifesté. ¿Recuerdas cuando fuiste de madrugada a la iglesia para huir misa, después de haber sido antes atormentada por el demonio, cuando te pusiste de pie ante el altar del crucifijo? El sacerdote había ido al altar de María y estando allí, considerando tus faltas, temiendo haberme ofendido por las tentaciones que te había traído el demonio y considerando mi caridad, que, a pesar de creerte indigna de entrar en su santo templo, te había considerado digna de oír la misa. Cuando llegó el momento de la consagración levantaste los ojos hacia el sacerdote y al decir las palabras de la consagración me manifesté a ti y viste salir de mi pecho una luz como el rayo que sale del disco del sol sin apartarse de él. En esta luz venía una paloma y revoloteaba sobre la hostia en virtud de las palabras de la consagración pronunciadas por el ministro. Tus ojos corporales no pudieron soportar aquella luz y te quedó entonces sólo la posibilidad de ver con los ojos de la inteligencia y allí viste y gustaste el abismo de la trinidad Dios y hombre verdadero escondido y encubierto bajo aquella blancura. Ni la luz ni la presencia del verbo que intelectualmente veías en esta blancura impedían la blancura del pan uno no impedía al otro ni el ver a Dios y hombre en aquel pan ni el pan se veía impedido por mí es decir que no perdía ni la blancura ni el sabor ni el poder ser tocado. Esto te fue mostrado por mi bondad ¿Cómo pudiste verlo? Con los ojos de la inteligencia y la pupila de la santísima fe con ellos pues debéis mirar este sacramento ¿Quién lo toca? Las manos del amor con estas manos se toca lo que los ojos han visto y conocido en este sacramento por la fe son las manos del amor las que lo tocan como queriéndose cerciorar de lo que por la fe ha visto y conocido ¿Quién lo gusta? Por el gusto del santo deseo tu caridad ¿Quién lo gusta? El gesto del cuerpo gusta el sabor del pan El gusto del alma es decir el amor gusta al que es Dios y hombre Ya ves pues cómo se engañan los sentidos del cuerpo más no los del alma y con el gusto del alma con su abrazado deseo lo gusta es decir gusta mi encendida caridad amor inefable Con este amor la he hecho digna de recibir este sacramento y la gracia que por él le viene Mira pues cómo no solamente debéis recibir y ver este sacramento con los sentidos corporales sino también con los espirituales disponiendo los sentidos de vuestra alma con amor para ver recibir y gustar este sacramento como te he dicho Admira querida hija la excelencia del alma que recibe cómo se debe este pan de vida manejar de los ángeles cuando recibe este sacramento ella está en mí y yo en ella como el pez está en el mar y el mar dentro del pez así yo estoy dentro de esta alma y el alma está en mí en esta alma permanece la gracia porque habiendo recibido este pan de vida en gracia ésta permanece en el alma consumidos los accidentes del pan dejo en vosotros la huella de mi gracia como el sello que se pone sobre la cera caliente separando y quitando el sello queda en ella la huella de aquel de este modo queda en el alma la virtud de este sacramento es decir os queda el calor de la divina caridad clemencia del espíritu santo queda en vosotros la luz de la sabiduría de mi hijo unigénito que ilumina los ojos de vuestra inteligencia para que conozcáis y veáis la doctrina de mi verdad y de esta misma sabiduría el alma queda fuerte al participar de mi fortaleza y poder haciéndola fuerte y potente contra su propia pasión sensitiva contra el demonio y contra el mundo de este modo queda la impronta aunque el sello se quite el abismo de mi caridad os lo da para salud vuestra y para que os sirva de alimento en esta vida en la que sois peregrinos caminantes para que tengáis refrigerio os socorra en vuestras necesidades y no perdáis la memoria del beneficio de la sangre juzga ahora cuán obligados estáis a corresponderme con amor pues yo os amo tanto y soy suma y eterna bondad digno de ser amado por vosotros no perdáis no perdáis no perdáis